Sin bajar los brazos ante las inclinaciones del tiempo, de esa forma se podría retratar el trabajo profesional efectuado por los funcionarios municipales ante las lluvias estivales que se hicieron presentes hace algunos días y que provocaron algunos problemas en la provincia y en la región, y que básicamente afectó el tránsito normal entre los pueblos del interior y la provincia y las capitales comunales. El personal de emergencia de la ilustre Municipalidad de Pozón-Monte realizó un trabajo anterior de apoyo a todos los habitantes de la provincia de Altamarugal, entregando víveres, materiales de construcción y nylon por los posibles anegamientos. En este momento las condiciones de los pueblos del interior son buenas, están todos los pueblos con sol, todos los accesos a los pueblos han sido reparados, en este momento pueden ingresar todo tipo de vehículos con precaución, sí, a todos los pueblos. La gente está con los víveres entregados ya. Esta semana lo que estamos haciendo junto con el departamento de la PBTI es entregarle alimento a los pueblos del interior también para los animales, dejar abastecido con los animales porque, como te explicaba recién, hay un dicho que dicen los comuneros del interior, y el dicho es el siguiente, enero poco, febrero loco. Significa que enero cayó poca agua y esperan que en febrero caiga mucha más agua. Así que estamos en la espera de que eso acontezca y poder recurrir y concurrir donde ellos cuando les estén inconvenientes. Efectivamente las compras se hacen en el mes de octubre, noviembre, y en el mes de diciembre comenzamos con la entrega. Este año lo hicimos en el mes de diciembre, dejamos abastecido el último pueblo, la primera semana del mes de enero, que fue Guatacondo porque no mandaban la información correspondiente, pero en sí todos los pueblos han sido abastecidos con alimentación. Con el aislamiento que se produjo en el mes de enero, varios pueblos que eran aislados, como el caso de Macaya, el caso de Guatacondo y el caso de Parca, el caso más complicado fue el de Quipisca, pero estaban todos con víveres. Macaya se le redobló la entrega de alimentos, lo mismo que en Parca, y Quipisca también al día de, hace unos 10 días atrás también se le llevó más víveres a la gente de allá. En este momento con el pueblo de Quipisca estamos pidiendo el apoyo de la gobernación provincial, a través del gobernador, para que intercedan ante el ejército y nos puedan facilitar un camión aljibe como lo hicieron el año pasado. Hasta el momento el trabajo de prevención ha tenido pleno éxito, y si se llegase a producir nuevamente la presencia de estas lluvias estivales, el municipio y los pobladores están preparados para afrontar de buena manera las inclemencias del tiempo.